casi todo lo que se ha escrito sobre el tema del amor dice que en el corazón del amor está el espíritu de dar los cinco lenguajes del amor todos ellos nos invitan a dar a nuestro cónyuge pero para algunos recibir regalos símbolos visibles de amor habla más alto oí la ilustración más gráfica de esa verdad en chicago cuando conocí a jim y janice ellos asistieron a mi seminario sobre matrimonio y ofrecieron llevarme al aeropuerto después del seminario un sábado por la tarde teníamos dos o tres horas antes del vuelo así que me invitaron a un restaurante como tenía hambre acepté esa tarde sin embargo tuve mucho más que una comida gratis jim y janice crecieron en casas de granja del centro de illinois a unos 100 kilómetros el uno del otro y se mudaron a chicago poco después de su boda y allí estaba yo escuchando su historia 15 años y tres niños más tarde janice comenzó a hablar apenas nos sentamos dijo doctor chapman queríamos llevarla al aeropuerto para poder contarle nuestro milagro la palabra milagro siempre me pone alerta especialmente si no conozco a la persona que está hablando qué historia increíble voy a oír me pregunté pero me guardé todos mis pensamientos y presté toda mi atención a janice estaba a punto de llevarme una gran sorpresa ella continuó doctor chapman dios lo usó a usted para realizar un milagro en nuestro matrimonio a esta altura ya me sentía culpable hacia un momento estaba cuestionando su uso del término milagro y ahora en su mente yo era el vehículo de un milagro ahora escuchaba más atentamente janice continuó hace tres años asistimos a su seminario para matrimonios aquí en chicago por primera vez estaba desesperada dijo estaba pensando seriamente en dejar a jim y así se lo dije nuestro matrimonio había estado vacío por mucho tiempo me había dado por vencida ya durante muchos años me había quejado con jim diciéndole que necesitaba su amor pero él nunca respondió yo amaba a los niños y sabía que él me amaba pero sentía que no recibía nada de su parte en realidad por ese tiempo lo odiaba él era una persona metódica hacía todo por rutina era predecible como un reloj y nada podía romper su rutina durante muchos años continuó traté de ser una buena esposa cociné lavé planché cociné lavé planché hice todas las cosas que pensaba que una buena esposa debía ser tenía sexo con él porque sabía que era importante para él pero sentía que no recibía nada de él sentía como si hubiera dejado de tener interés en mí después de que nos casamos y simplemente se daba por bien servido me sentí usada y despreciada cuando le hablé a bill sobre mis sentimientos se rió y me dijo que tenía un buen matrimonio como ningún otro en la comunidad él no entendía por qué estaba tan infeliz me recordó las cuentas que pagaba la casa y el auto que tenía que era libre para trabajar o no trabajar fuera de casa y que debería estar feliz en vez de quejarme todo el tiempo ni siquiera trató de entender mis sentimientos me sentí totalmente rechazada bueno así mismo dijo tomando su taza de té e inclinándose hacia mí vinimos a su seminario hace tres años nunca habíamos estado en un seminario matrimonial antes no sabía qué esperar y francamente no esperaba mucho pensé que nadie podía cambiarlo durante y después del seminario jim no habló mucho pareció gustarle me dijo que fue divertido pero no habló conmigo sobre ninguna de las ideas del seminario no esperé mucho de él y no le pedí que hiciera nada como le había mencionado ya me había dado por vencida para entonces como sabe me dijo el seminario terminó un sábado por la tarde el sábado en la noche y el domingo fueron como de costumbre pero el lunes por la tarde vino de su trabajo y me obsequió una rosa donde la conseguiste le pregunté la compré a un vendedor callejero me respondió pensé que merecías una rosa y comencé a llorar oh jim es tan lindo de tu parte en mi mente continuó sabía que compró la rosa de un muni de la secta de moon había visto al joven vendiendo rosas esa tarde pero no me llamó la atención el hecho era que me trajo una rosa el martes me llamó de la oficina alrededor de la una y 30 y me preguntó qué me parecía si compraba una pizza y la traía a casa para la cena